Doña Sardina, Miriam Giovanelli en este acto institucional en el Ayuntamiento de Murcia, pero esta tarde está con nosotros en el programa. Con ella está Manu Reyes. Buenas tardes. Hoy tienes una cita muy especial, ¿eh, Manu? Tengo una cita muy especial y ya ves que Miriam es muy cercana. De hecho, mira cómo estamos. Yo no sé si es porque no había plano. Pero bueno, Miriam, vamos a sentarnos y nos vas contando un poquito por qué está Doña Sardina, que es muy especial, y está toda Murcia muy contenta. Cuéntanos un poco cómo vives el ser Doña Sardina y ser, pues, la madrina de estas fiestas de primavera que acaban este sábado con nuestro entierro. Pues lo vivo como un halago y espero estar a la altura. Muy bien. ¿Sabes un poco cómo va la fiesta, las carrozas, todo, y que luego se quema la sardina? Esto me da mucha miedo. Le da un poco miedo esto que a Miriam le hemos preparado aquí una pequeña cita y me han dicho que te gustan mucho las marineras de Murcia. ¿No? Me encantan. Me encanta la comida murciana y tienes una relación muy vecina con Murcia. De hecho, me han dicho que aprendiste a montar en bici en el mojón. Ostras, es verdad. Tarde, además, ¿eh? El 1 de enero. ¿El 1 de enero de este año? Sí. No sabía montar en bicicleta. Aprendí y, de hecho, me bajé de la bicicleta con contracturas en todo el cuerpo y el manillar clavado en las palmas de la mano. Muy bien. ¿Cómo llevas ese pregón? Muy bien. Que va a estar toda Murcia... ¿Cómo que muy bien? Pues lo llevo... Vamos a ir sirviendo ya un poquito. Por favor. Es la mejor entrevista que he hecho en mi vida. Es sin alcohol, ¿verdad? Es... Sí, sí. Para la tele es sin alcohol. Gracias. Cuéntanos. Pues lo vivo bien. La verdad es que me siento muy halagada y muy agradecida a Murcia y a mi profesión que me permite estar hoy aquí. Muy bien. ¿Quieres probar un poquito esta comida murciana que te gusta? Tanto nos han dicho que te vuelven locas las marineras y toda la comida de Murcia en general, ¿no? Eh... Bueno, es que a mí comer me gusta mucho. Comer me gusta mucho en general. Y en Murcia sí que es cierto que he ganado muchas cosas y entre ellas kilos. Así que... ¿Voy? Tírale un bocado así, en plan... Pues como estamos haciendo en las paracas estos días, que tienes que ir. Tienes que llevar aquí Iván, que ha sido muy amable y no... Dime, dime, cuéntame cosas, María. Que tengo aquí a Miriam, que a mí se me olvida que está en la cámara ahora mismo. Ya, ya, ya veo que estás hoy tan bien acompañado que se te olvida que estás en la tele. Le pregúntale a Miriam, ¿le gustan los chicos murcianos? ¿Le está enamorando Murcia? Miriam, me preguntan desde el plato si te gustan los chicos murcianos y te está enamorando Murcia. ¿A qué tengo que responder? ¿A cuál de las dos? Sí a todo, sí a todo. Y la tercera, Manu Reyes. Súper, súper, sí a todo. Bueno, ¿y qué planes tienes? De aquí al sábado imagino tienes una agenda completísima, ¿no? Vamos a ver, yo voy siguiendo, ¿eh? Manu, siguiente pregunta. Aquí te hemos probado el postre que me han dicho que te mata el chocolate también. A mí si me dais comida, ¿cómo? Siguiente pregunta, cuéntame cosas, María. ¿Cómo le gustan, rubios o morenos? Ya, se está pasando un poco, María, de plato. ¿Cómo te gustan los chicos? Ya hemos dicho que murcianos te gustan rubios o morenos, me preguntan. Pelirrojos descartamos de salida, ¿no? Me gustan morenos, los chicos. Una mechita, Manu. Tú. Bueno, Miriam, pues... Acaba de decir que yo, María, ¿eh? ¿Has visto? Estamos aquí, está la cosa muy bien. Bueno, Miriam, me han dicho que te gusta, ¿eres más de gatos o de perros? De gatos. No te asustes que no hay ningún gato por aquí ahora mismo. No me lo voy a comer, ¿no? Bueno. ¿Qué eres de reggaetón o te gusta el arte de la literatura? Pues, yo te digo la verdad, pues un poco todo. Yo soy disfrutona del arte, del roguetón, de literatura. Tenemos una sardina que nos lo va a dar todo y nos va a hacer disfrutar muchísimo, ¿no? Si no me haces bailar, te voy a decir que sí. Si me haces bailar, te voy a decir que no. No, no te vamos a hacer bailar ahora mismo. Pero vamos a hacer aquí, hemos probado una cosita. Murcia con esta. Para ti, a ver si lo encuentro. Aquí tenemos un regalito para ti, ya que nos han dicho que te gusta mucho el arte y la literatura. Abre, ve abriendo y mientras nos vas contando más cosas. El día del entierro, ¿tienes alguna ilusión, alguna promesa, algo? ¿Tú te imaginabas que ibas a ser doña Sardina? Yo no me imaginaba nada de lo que me lleva pasando en los últimos 10 años. Entre ellas y los exnovios. ¿Estás buscando siempre a tu futuro ex? Porque yo estoy buscando siempre a mi futuro ex. Yo estoy intentando perder de vista a mis ex. La verdad. Lo llevo bien, gracias. Sin rencor. Un saludo a todos los ex de Miriam. Miriam, ya ahora me han dicho que te gusta mucho el número 28, ¿no? Bueno, vamos aquí. Y me has dicho antes, a mí no me des flores, dame joyas. Vamos a ver. Hoy no te he dicho eso y me has dicho. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo, ahora mismo, aquí delante de toda la región de Murcia, te voy a colocar este anillo y te voy a pedir si quieres ser la novia de Murcia Conecta. Y la tuya. Rubio. Bueno, María, pues creo que me voy de este directo con un plan muy interesante para las fiestas de primavera y para ser un buen ex, ¿no? ¿Tú crees que yo seré un buen ex? Hombre, yo espero engañarte del todo y que seas el padre de mis hijos. Pues nada, esta es Doña Sardina. Estamos encantadísimos con ella. Yo me estoy enamorando por segundos ahora mismo. Bueno, es mentira. Estaba enamorada ya antes de venir, así que lo tenía ya todo hecho. Miriam, un placer. Dile a Murcia Conecta, a nuestros espectadores, a tu región, que es ya tu región, un mensajito. Ahí tienes a nuestros espectadores para ti. Un beso, Murcia Conecta. Y a Murcia de los murcianos. Y a Murcia de los murcianos, por supuesto. Gracias. No es mal que estás en todo, churri. Bueno, María, pues aquí me quedo yo, ya muy bien acompañado, con un plan muy bueno y disfrutando de nuestra Doña Sardina, que es espectacular. Bueno, ha acabado bien esa cita entre Manu y Miriam.